Nada mejor que la unión ante las adversidades y el mundo de la música no podría ser una excepción. Por eso desde Culiacán, México, grandes exponentes del regional mexicano decidieron juntar su talento en el evento Culiacán Fuerza México para recolectar fondos para los damnificados del terremoto. El más esperado de la noche fue sin duda Gerardo Ortiz. Estoy muy agradecido con toda la gente que fue parte de este gran evento con causa. Estamos con México, Fuerza México desde Culiacán y ojalá y podamos contribuir con toda esta gente afectada, con los desastres naturales, la verdad. El cantante que este jueves cumplirá 28 años también habló de sus problemas con la justicia mexicana, como el veto para cantar en el estado de Jalisco, donde el fiscal lo acusó de apología del delito. Pues gracias a Dios, lo del caso que tenemos con el temita ya se solucionó y pues ahora esperemos nos den permiso de estar pronto por ahí. Otro de los más esperados fue el reconocido Mexilenial, Ulises Chaides y sus plebes. Bien contento de estar aquí apoyando a nuestra gente de esta manera y teníamos cosas que hacer, pero no hay cosa más importante que apoyar. Pues bendecido de estar aquí bien contento. Ya nominados para dos premios como artista mexicano y como artista del año en el Latin American Music Award. Entonces, ¿cómo les cayó eso? Bendecido, la verdad, es un sueño que se está cumpliendo y pues ir por más y seguirle echando ganas. Aunque la lista de artistas no termina aquí, caras como Fidel Rueda, Séptima Banda y Enigma Norteño no dejaron pasar la oportunidad de participar en el evento. Estos últimos encargados de la organización del gran concierto. ¿Cómo podíamos ayudar nosotros? Haciendo música, ¿no? Que es lo que nos dedicamos, uniéndonos y pues sobre todo con grandes amigos, ¿no? Con grandes amigos que la verdad el crédito se lo llevan todos ellos por su nobleza. Yo me siento muy feliz, muy contento y más que nada porque en mi casa, Huyacán, Sinaloa, venir a apoyar este gran evento para nuestros hermanos damnificados por todos los desastres naturales que han pasado últimamente. El unirnos, el venir a echar un poco de gritos y darle un poco de alegría a la gente para un buen beneficio no nos cuesta nada, así es que lo hacemos con todo el corazón. En medio de la impotencia y la incertidumbre que se vivieron ayer en México, la solidaridad de sus ciudadanos llenó de optimismo la tragedia del terremoto y es que miles de personas fueron las que...